Música 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 Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor, a ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor, a ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor, a ti me ataste Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Me elegiste, me amaste Me elegiste, me amaste Señor, aquí estoy 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 ¿Por qué me amaste tanto, si yo no lo merezco? ¿Me abrazaste cuanto más lo necesitabas? ¿Por qué me amaste tanto, si yo no lo merezco? ¿Me abrazaste cuanto más lo necesitabas? ¿Por qué me amaste tanto, Padre, 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 gracia por tanto amor? ¿Por qué me amaste tanto, si yo no lo merezco? ¿Me abrazaste cuanto más lo necesitabas? ¿Por qué me amaste tanto, si yo no lo merezco? ¿Por qué me amaste cuando más lo necesitabas? No sé si está Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel, su labio de sed Y en su corazón allí me refugié Late el corazón, late hoy por vos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu volta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré La nueva revelación entonces, el día de hoy No te voy a decir, no te voy a decir ¡Gracias por ver! 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 Parcían primero ¿Qué están haciendo? ¿Del desorden por favor? papá y mamá depártenle Everywhere, Ulisa ¿Dónde están? A los más, por favor un jalón de oreja a los que están organizando ¡Van a ver! ¿Dónde está la mamá? ¡Cambio! ¡A ver miren! ¡Hay tiempo suficiente! Se vienen los hermanos, las hermanas. Y rápidamente lo hacemos. ¡Cambio! ¡Aquí! ¡Chuta, papá! ¡Chuta, chuta! ¡Sonríe, padrino! ¡Sonríe! ¡Acá! ¡Cambio! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Hagamos de manera especial, hermano! ¡No hago caga ni apurada, por favor, una vez más! ¡Eso! ¡Cambio! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Más familiares! ¡Mire!